Hola somos detalles y manualidades Elisa, nos encontramos en la colonia Lázaro Cárdenas y vamos a sorprender a la señora Irene con unos bonitos detalles que le envía con mucho amor su hijo Alejandro Gallardo, acompáñenos a sorprenderla Buenos días Y placer a felicitarme El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo, cantaron los ruiseñores Yo te amaneciendo y a la luz en mi erosión Levantate mañana, mira que ella amaneció ¡Increíble que se gana! ¡Gracias! 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 Señora Irene, buenos días Bueno ¡Feliz cumpleaños! Le traemos estos detalles En este día que está cumpliendo un añito más de vida Que Dios le permitió un año más Estos detalles se los envía su hijo Alejandro Gallardo Que él se encuentra lejos Y quiso enviarle su regalo de cumpleaños Él escribió una notita que le voy a leer. Te amo tanto, madre. A pesar de ya ser un adulto, nunca borraré de mi mente el recuerdo de tus cuidados y el amor tan grande que me has brindado en cada momento de mi vida. Te amo. Quisiera que tú leyeras estas palabras tan bonitas a mi madre. Es lo que me pidió su hijo. Muchas felicidades, señora Irene. Un aplauso por todos. Quisiera usted decirle algo a su hijo. Sí, gracias por tu detalle, mi hijo. Una maldad. Tan nadie. Ni para que estén conmigo. Pero Dios le va a dar más. Y le va a dar fuerza. Y fortaleza para que ellos sigan participando. Y que se acuerden de mí todo el tiempo. Muchas felicidades. Muchas felicidades para doña Irene. Un aplauso. Que vida, que vida. Y las canciones bonitas para la festejada. Entonces, con mucho cariño. Esto que suena dice más o menos. Más. Y te mando esta carta. Más. 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 Más de dolor. Digo. Más. 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 De cuando he de regresar De cuando he desesperado Quiero estar cerca de ti Muy pronto estaré a tu lado Pa' que no sobran sorrir Yo solo estaré a tu lado Y sé que tú sufrirás ¿Por qué de veras iré? Y lejos de mí tú estás Te mando un beso en la frente Con todo mi corazón Hoy no te atormentes Y dame tu bendición De cuando he de regresar De cuando he desesperado Quiero estar cerca de ti Muy pronto estaré a tu lado Pa' que no sobran sorrir Te mando un beso en la frente De cuando he de regresar De cuando he de regresar Gracias por ver el video. 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 Y ... 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 ...... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ...